El próximo juegue 22 de abril se conmemoran 34 años del vil atentado que sufrió César Martínez Blanco, donde perdió sus piernas. César Martínez, un destacado dirigente cívico y político de la ciudad, la región y el país. Se desempeñó como concejal de Barrancarmeja en varios periodos y fue diputado de Santander. También el 29 de enero del año 92, la doctora Jael Quiroga Carrillo, quien fue fundadora de Credos, ella sufrió también un atentado criminal. Pero esta víctima del conflicto, buscamos la manera de reivindicar su nombre, realizándole un gran homenaje. Este jueves 22 de abril a las 5 de la tarde en el Club Tinfantas, para que las fuerzas vivas de la ciudad, las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, pero además las instituciones, puedan reconocer a estas personalidades su contribución con reivindicar el nombre de los ciudadanos y las víctimas de la región del Madrana Medio. Los invitamos a todos y todas, con todas las medidas de bioseguridad.